El Partido Popular de Linares queremos hoy denunciar públicamente algo que nos parece cuando menos escandaloso. Y es que nuestro alcalde, el señor Juan Fernández Gutiérrez, viaja más que el baúl de la Piqué. Y yo siempre que digo o critico, pues me gusta siempre demostrar. Y lo voy a demostrar con documentos más que fehacientes porque son decretos firmados por el propio alcalde. El alcalde ha realizado en este último año, desde septiembre del 2015 a la fecha, septiembre del 2016, un total de 63 viajes. De ellos, la inmensa mayoría, 56 a Madrid y a Sevilla. El alcalde, por razón de esos viajes, ha percibido o ha cobrado un importe total durante todo ese año de 12.180,67 euros de euro. Lo que supone, dividiéndolo en 12 mensualidades, una cuantía aproximada de 12.000 euros al mes que cobra el alcalde en concepto de dietas por desplazamientos y viajes. Aquí están los decretos que lo acreditan que mensualmente realiza un promedio de 5,25 viajes, casi 6. En ocasiones, unos meses, como en este, realiza 3 viajes a Sevilla y 2 a Madrid. Y en otras ocasiones, todo lo contrario, 4 a Sevilla y 2 a Madrid o 3 a Madrid y 2 a Sevilla. Va un poco la cosa equilibrada. Todos los meses, permanece durante una semana, 5,25 días para ser exactos, fuera de Linares. Y al Partido Popular, desde luego, y a los Linares en absoluto les importaría, ni criticaría, ni no molestaría, que el alcalde realizara tanto viaje, en absoluto, si viéramos resultado. Si resulta que durante este año ha conseguido el alcalde con 63 viajes traer una sola empresa con tres empleados, con tres puestos de trabajo. Ni lo criticaríamos, ni lo diríamos, ni lo denunciaríamos públicamente y por escrito, que también lo vamos a hacer. Pero es que como no es así, exigimos ahora públicamente al alcalde explicaciones. Que nos diga por qué y para qué de tanto viaje. Si obedece a reuniones de trabajo, que lógicamente responderá si es que da respuesta con su demagogia barata a las que nos tiene acostumbrados, dirá que se tratan de reuniones de trabajo. Bueno, pues el Partido Popular de Linares, los ciudadanos de Linares, tienen derecho a saber por qué y para qué de tanto viaje. Tienen derecho a saber con quién se reúne su alcalde. Tienen derecho a saber, pues si se ha trasladado a Sevilla, reunirse con un consejero, consejera, qué consejero, consejera, o con un ministro del Gobierno central. Y además es que el promedio, para ser exacto, para que veáis que no son cifras que me invento y doy una cuantía exacta. De septiembre de 2015, 1.729,09. Octubre, 1.014,26 euros. Estas son las cuantías que mensualmente él, a través de decretos del alcalde, aquí están los decretos, son documentos que se elevan al pleno mensualmente, ha percibido y ha cobrado en concepto de dietas. Noviembre, 1.014,59. Diciembre, 1.076,90. Enero, 2016, 1.035 euros. Febrero, 906,56. Marzo, 823,51. Abril, 549 euros. Mayo, 744. Junio, 1.314,48. Julio, 1.019,22. En agosto descansó. Y en septiembre, 953,09. Cifra total, 12.180,67 euros. E insisto, el Partido Popular de Linares no haría esta comparecencia ante los medios de comunicación ni denunciaría públicamente que el alcalde realice 63 viajes, no, 630. Que se gaste 12.000 euros, no, 120.000. Si a Linares trae en ese año aunque sea una sola empresa. Pero como no es así, tenemos como oposición la labor de controlar la acción del Gobierno y de informar a todos los ciudadanos linareses. También quiero decirle y reprocharle al señor alcalde que estamos muy hartos desde el Partido Popular de su actitud y de su talante hacia este partido político. Que estamos en oposición y somos conscientes de ello. Estamos hartos de que el alcalde, pleno tras pleno, pretenda hacer responsable al Partido Popular de la situación caótica en que se encuentra Linares. Echándonos en cara nuestra promesa electoral de crear más de 2.000 puestos de trabajo en cuatro años. Les recuerdo al señor alcalde y al equipo de gobierno socialista que precisamente son ellos los que gobiernan. El Partido Socialista, no el Partido Popular. Por desgracia, para Linares y para los linareses. Estamos hartos también de que el alcalde pretenda, pleno tras pleno, vosotros habéis sido testigos, lo habéis visto y las cámaras lo han grabado y los micrófonos han recogido su voz. Como el alcalde, pleno tras pleno, pretende ridiculizarnos, pretende ningunearnos, pretende dejar en evidencia y reírse de nuestras mociones, de nuestras preguntas y de nuestros ruegos. El Partido Popular en este año ha presentado un total de 23 mociones. Todas y cada una de ellas, las 23, os lo puedo asegurar, suponen de forma directa o indirecta la creación de puestos de trabajo para Linares. Puedo hablar de la ampliación del Conservatorio de Música, puedo hablar de la creación de un matadero industrial, puedo hablar de la elaboración de un plan de suelo y desarrollo industrial. Son mociones, hasta 23, que suponían directa o indirectamente la creación de puestos de trabajo para Linares. Y el equipo de gobierno socialista, con el alcalde a la cabeza, no solo se ha limitado a votar en contra, porque como es una iniciativa que viene del PP, pues ya está, pues hay que votar en contra. No. Además de eso, el alcalde, con su actitud, ha pretendido ridiculizarnos y ningunearnos. Y desde aquí le digo una cosa, que por mucho que usted se empeñe, señor alcalde, en ridiculizarnos, no lo va a conseguir. El Partido Popular va a presentar y va a seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión que durante este año que llevamos de legislatura. Con proyectos, con iniciativas que, como digo, van a seguir trayendo, por lo menos, ilusión y ganas. En su conciencia quedará que se aprueben o que nos aprueben o que nos voten a favor o en contra. Por todo ello, exigimos al alcalde primero las explicaciones del porqué y para qué de tanto viaje. Segundo, exigimos al alcalde que muestre mayor respeto y consideración hacia este partido político en su labor de oposición. Y exigimos también al alcalde que preste más atenjadez y desidia de quien nos está desgobernando. Pero, como le he dicho antes, por mucho que eso empeñe, seguiremos trabajando, presentando proyectos e iniciativas. Yo, por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, a vuestra disposición.